A mí la Universidad de Ibero me pareció un punto muy importante, sobre todo con los profesores que ahora actualmente trabajan acá en el departamento. Me pareció un lugar fresco, una nueva visión, algo muy diferente a lo que yo he vivido en la UNAM. Quería encontrar nuevas respuestas también, siempre estoy buscando nuevas formas y sentí que la Universidad Iberoamericana me daba esas respuestas. Me dejaba encontrar muchas cosas que sé que puedo expresar y que tal vez en ciertos momentos no lo hice y ahora deseo sacar con más fuerza todos estos deseos, sobre todo de alcanzar una maestría, incluso un doctorado. Sí, es mantener el conocimiento, sobre todo en mi mente, cada vez en un punto más profundo, digamos exactamente profundizar acerca del conocimiento, porque el conocimiento es sumamente importante para la creación literaria. Ahorita tengo ya otro libro que está acabado, está listo para publicarse ya este año. Tengo otros proyectos y el seguir ahondando, el seguir encontrando nuevas respuestas e investigar, como ahora el movimiento del 68 en las novelas de esta época, me hacen ver nuevas cosas, me hacen encontrar nuevas visiones. Y siempre es importante estar, digamos, no quedarse en un punto, sino siempre ir avanzando, siempre hacer la evolución, la evolución de un artista, así como Picasso, ¿verdad?, tuvo sus diferentes periodos, periodo azul, periodo rosa, periodo cubista, igual todos los artistas creo deben encontrar su propia voz, pero al mismo tiempo deben encontrar su propia voz, deben seguir con licenciatura. Porque en la licenciatura yo trabajé a un poeta que se llama Marco Antonio Campos y trabajé su poesía justamente, pero él también tiene prosa, y tiene novelas, tiene cuento, tiene ensayo, tiene crónica, tiene reseñas, entrevistas, digamos, traducciones de otros autores, es un hombre muy completo en su trabajo artístico y literario. Bueno, ha recibido el premio de Ramón López Velarde por investigaciones que ha realizado sobre este poeta. Y bueno, precisamente al yo trabajar en la licenciatura, toda esta poesía, decidí ahora en el posgrado continuar, pero en vez de trabajar poesía de él, decidí trabajar una novela de él que se llama Que la carne es hierba, del año 1982. A raíz de esta novela, que a mí me pareció una novela muy conmovedora, muy fuerte, que realmente me hizo vibrar, decidí yo hacer una línea de investigación sobre este texto, sobre esta novela, y curiosamente el texto dentro está inmerso, está inmersa la situación del 68. Y al estar inmersa esta situación del 68, mi proyecto fue aumentando, fue tomando nuevas vicisitudes y dije, bueno, ¿por qué quedarme solo con una novela del 68 y hablar solo de una novela si puedo hacer un trabajo mucho más completo? Y fue que decidí trabajar no solamente una novela, sino otras dos. Digamos, hacer un ejercicio de literatura comparativa, en la cual viera las diferentes aproximaciones al movimiento estudiantil del 68. Eso fue lo que me llevó a estudiar la novela del 68. Esta novela, de este autor, que yo desde que estaba en licenciatura, lo tomé como un hombre al cual le tengo mucho afecto, a pesar de que yo nunca he entablado una conversación directa con él. Siempre lo he visto a través de la literatura. Tiene que ver con la sociedad. Sí, así lo siento. Porque es literatura sociológica, la novela del 68. ¿Por qué? Porque está reflejando una situación muy importante en la sociedad mexicana. De hecho, México es uno antes del 68 y se vuelve otro después de él. Y, digamos, necesita sobre todo este tipo de investigaciones apoyarse en crítica sociológica, pero, digamos, novela sociológica. Como autor es como Lucien Goldman, que tiene estudios sobre la novela social, sobre los orígenes de esta novela, como se ha dado a través del tiempo, a través de otro maestro de Lucien Goldman, que es George Lukács. Y, bueno, precisamente a través de esto es que se va desarrollando todo lo que la gente que en algún momento dado no se ha atrevido a seguir dando un paso es porque implica esfuerzo, implica una responsabilidad de estar comprometido contigo mismo. Digamos, es como querer encontrar más respuestas y más conocimientos, más que buscar un grado. Al final el grado, si no has estudiado lo que tienes que estudiar y no has entrado a fondo a aquello que te gusta y que amas con pasión, el grado puede ser solamente un cliché. Digamos, lo importante es que aquello que hayas leído esté bien leído y esté dentro de tu corazón, lleno para que a través de eso puedas retribuirle eso a la sociedad y a ti mismo. Muchas veces, mucha gente tal vez no toma esas riendas porque, pues, es complicado, ¿no? Y en otros casos da miedo, ¿no? Pero yo creo que lo peor que se puede hacer es no atreverse a hacer algo, ¿no? Puedes equivocarte, puedes fallar, puede pasar lo que tú pienses o lo que sea, pero el no atreverse es lo más imperdonable.